Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos Porsche ya pone en marcha en Chile, acá precisamente en Chile, la primera fábrica de combustible sintético y bueno, como sabemos a partir del año siguiente, o sea 2022, la marca automotriz Premium de Stuttgart va a utilizar los eFuels en sus automóviles de carrera para más tarde utilizarlos en sus coches de ciudad como por ejemplo el modelo 911 y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, el proyecto Haruoni ya comenzó, así es como se le conoce a la puesta en marcha de fabricar una fábrica en la ciudad del sur de Chile del sur de acá de Chile en Punta Arenas, en la que se pretende fabricar combustible prácticamente neutral en CO2 en su producción gracias a la colaboración entre las alemanas Porsche del sector automotriz Siemens, del sector de electrónica y la empresa local Highly Innovating Fuels, además de la italiana Enel, la estadounidense ExxonMobil y las empresas locales de acá de Chile, Gasco y Enap esta planta piloto pionera en el mundo va a producir alrededor de 1130 litros de eFuel para el próximo año 2022 hasta aumentar el ritmo a unos 55 millones en el año 2024 en 2026 está previsto que se alcance al ritmo normal los 250 millones de litros bueno, Porsche lleva trabajando en la idea de los eFuel desde hace ya mucho tiempo y así se ha hecho saber en sucesivas presentaciones Michael Steiner, miembro del consejo de dirección de Porsche AG quien es el responsable de investigación y desarrollo lo tiene bastante claro y esto fue lo que él dijo nuestro ícono, el 911 es especialmente adecuado para el uso de eFuels y también lo son nuestros queridos vehículos históricos porque aproximadamente el 70% de los Porsche fabricados hasta la fecha todavía siguen circulando por las carreteras de todo el mundo bueno, de los 130 mililitros de este combustible alternativo que se producirán para el año siguiente una parte lo van a utilizar las máquinas deportivas que participan en las competencias de la Porsche Mobile One Super Cup una excelente manera de probarlos sobre todo para usarlos en coches de ciudad como bien dice el mismísimo Steiner una vez más la competición es el mejor laboratorio de pruebas para una tecnología que podría revolucionar la industria automotriz bueno, para generar los eFuels se necesitan buena racha de viento justo en las que se producen en la provincia chilena al sur de acá de Chile, Magallanes porque la energía eólica renovable es de bajo costo en una primera fase a través de electrolisis se divide el agua en oxígeno e hidrógeno utilizando aquella energía eólica luego se filtra el CO2 del aire y se combina con el hidrógeno para producir metanol sintético que a su vez se convierte en eFuel este último paso es importante para que el dióxido de carbono sea completamente nulo bueno, como sabemos Chile fue el país Chile, o sea, esta nación fue elegido el país por sus ambiciones por sus ambiciones no, por sus ambiciosos proyectos de futuro por sus ambiciosos proyectos de fuentes de energía verde de hecho, de cara a 2025 las empresas chilenas prevén una capacidad de electrolizadores de 5 gigavatios de 30 gigawatts en 2030 por lo que serían uno de los principales productores de hidrógeno verde de este planeta aparte de hacerlo a un precio mucho más bajo que hoy en día y con esto me despido adiós, comifuera, chao